¿Quién no podría enamorarse de Canarias? Nuestro clima, nuestras playas, nuestra gente. Por eso no es de extrañar que la añoranza flore incluso en personas que abandonaron el archipiélago siendo muy pequeñas. Es el caso de Alejandra, una orgullosa canaria que trabaja en la prestigiosa Universidad Tecnológica de Monterrey, en Ciudad de México, en el área de internacionalización. Alejandra, ¿a qué edad saliste tú de Canarias? Bueno, yo salí muy pequeñita, muy pequeñita, siendo una chiquilla como de dos, tres añitos. Y como diría mi madre, yo no me fui, a mí me llevaron. Mi madre, que es canariona, canariona, ¿verdad? Siempre que había oportunidad de que pudiéramos ir la familia a Canarias de vacaciones, a ver a los primos, a ver a los tíos, a ver a mis abuelos, por supuesto que íbamos. Y aun cuando mis abuelos no estuvieran y llegó un momento que no estaban, claro que regresábamos a Canarias. Entonces siempre hemos tenido muy presente en casa Canarias, aunque estuviéramos fuera. Y a veces cuando uno está fuera, sientes más esa identidad que siempre te jala, ¿verdad? Y es esa, pues digamos, esa añoranza, ¿verdad? Que te llama y que llevas dentro, porque, pues al final de cuentas, son la historia de tu familia y de todas las generaciones que hemos estado nosotros allá. Y para ti Canarias, cuando te hablan de Canarias, ¿tú qué sientes? ¿Qué representa para ti? Mira, para mí es un gran sentimiento, por supuesto, porque aunque he estado siempre fuera, es inevitable el que uno vuelve siempre y tienes presente siempre las raíces. Incluso en mi trabajo que yo estoy en tema de internacional, pues siempre hago muchos ejemplos de lo internacional y cosmopolita y global que es Canarias. ¿Tu vida en México cómo es, Alejandra? Bueno, tengo mucho trabajo que hacer en México, el cual me apasiona, y al final de cuentas me da la oportunidad también de llevar algo de mi vida en Canarias y en España porque, pues, promovemos mucho la internacionalización de los jóvenes y la movilidad internacional en este mundo global. Entonces, claro que también hemos hecho algunos programas con las universidades que hay en Canarias y recibimos estudiantes de allá, aquí en México, en nuestra universidad, y también enviamos chicos allá que, claro, cuando van allá, imposible no enamorarse del archipiélago, por supuesto. Hablando de la raíz que hablábamos antes, tú tienes aquí una parte de Canarias muy importante, que es parte de tu familia. Así es, tengo la fortuna y es una gran bendición de que mis padres viven conmigo y, además, mi madre es canariona, canariona, canariona total y, por supuesto, que eso es algo que siempre, todos los días, pues, sale a colación Canarias, ¿verdad?, con las historias de la familia y con muchas de las costumbres, ¿verdad?, que forman parte de la vida de la familia. Alejandra me habla con tanta pasión de su madre, la canariona, que es evidente que no puedo irme de aquí sin conocerla. ¿Tú sientes añoranza de las islas? Añoranza no sé si es añoranza, pero que siento... siento algo, sí. Es que tú eres canaria, ¿verdad? Hombre, yo soy súper canaria. ¿Verdad que sientes tú que eres de allá? O sea, no puedes dejar Canarias nunca, es que es una maravilla. Yo siempre, en mi corazón, pues, pues, tengo vivo que vivo en Canarias, o sea, siempre lo... a todo el mundo, o sea, veo a alguien español y dice, yo soy canaria. O sea, me distingo. El sentimiento lo tienes. No dejas de serlo. Aunque vivas en otro sitio, siempre eres de allá. Es natural. No sé, a mí me gusta mucho mi tierra, porque es preciosa. Qué suerte que tuve de que podía haber nacido en otro lugar y yo nací en Canarias. Tú, si eres canaria, tienes que sentir el sentimiento. Siempre tienes que tener el sentimiento de dónde eres. Es natural. Uno es y siente de dónde nació. Eso no se olvida nunca. Aunque yo viva en México, yo casi todo... Vamos, si no es por una cosa, es por otra. Siempre me acuerdo de mi tierra. Faltaría más. Pero mira, ¿y no te parece que a los canarios nos encanta hablar de Canarias a todo el mundo? Compartir ese recuerdo, compartir esa tradición, compartir de que somos de allí. ¿No te parece que es como una necesidad tener que transmitir esas sensaciones de nuestra tierra? Tú los transmites, ¿no? Yo, por supuesto. Yo también. Es natural. O sea, es un sentimiento. Es un sentimiento. Esa es la palabra. Es un sentimiento. Lo sientes. Y tienes, pues tienes, tienes que hablar de tu tierra. Porque no se puede olvidar. Yo fui, oye, viví 26 años. 26 años viví ahí. Hasta que mi hermano me cogió y me dijo, nos vamos. Que si me llegas a decir eso, capaz que no me caso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?